Vamos entonces con este videíto, a propósito de por qué Jesús era capitalista de Francia. Porque Jesús era capitalista de Francia. Vamos a ir a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, ay, Dios mío, esto está bien difícil. Lucas capítulo 19, vamos a continuar. Vamos a darle a este video. Ay, Dios mío, se me va la cara. Esperen un ratito. Vamos entonces a Lucas capítulo 19, versículos del 11, versículos del 11 al 27. Parábola de las diez minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad. Escucha la palabra, negociad. Entre tanto que vengo. Versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro, versículo 20, diciendo, señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. No, sabías que era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste dinero en el banco? Capitalista al mango. Para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, si escuchen este mensaje, ¿ok? Quitadle la mina y dadla al que tiene las diez minas. Dres besos. Emerson. Pues yo os digo, que a todo el que tiene, se le dará. Más al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Capitalismo al mango. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Y ustedes se preguntan, ¿cuál era la filosofía de Cristo? Ese es el tema, que no hay mucho que preguntarse. El mensaje de Cristo es muy claro. Cristo la tenía muy clara. Por ahí tú tienes ciertas obras. ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno? ¿Cuál es la mejor aproximación para manejar un gobierno? Si el comunismo, si el socialismo, si la socialdemocracia, si la monarquía. Dios en el paraíso no creó un gobierno institucional, ¿ok? Su idea inicial era que nosotros nos gobernáramos a nosotros mismos. Pero aconteció el pecado y entonces todo cambió. Y quedamos regidos a la administración autoritaria del gobierno teocrático de Dios. Pero esa no fue su idea inicial. Su idea inicial era que sí, efectivamente, lo honremos. Pero él no quería tener ese predominio sobre nosotros. Multiplicat y dominat. Él quería que nosotros dominemos la tierra. La tierra nos terminó dominando a nosotros. Producto del pecado original. Ese es otro tema. Pero Dios no creó un gobierno institucional. El que le entienda. A partir del pecado, nosotros hemos tratado de resolver nuestra forma de interactuar con el mundo. La ilustración, ciertamente, en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, más o menos, en la Europa, hasta aquella época, se da un poco los inicios de... Sí, la Revolución Francesa. Promovieron todas estas ideas de libertad, de ser iguales, y en fin, ¿no? Y vino la Revolución Francesa, y después vino todo el criterio imperialista de Napoleón, y vinieron muchas guerras, y estaba el Imperio Rusiano, y comienza la época victoriana, 30 años después. Comienza el industrialismo, sobre todo en Inglaterra, la Revolución Industrial. Aparecen los nuevos descubrimientos, primera vez aparecen las patentes, y cosas por el estilo. Todo se empieza a multiplicar. Pero el capitalismo es la forma de administración de la riqueza de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Jesús era capitalista al mango. Quitadle al que no produce, y lo que se le asignó, que se le dé al que produce más. Amazon. Ahora bien, si Amazon es el criterio de gobierno de Cristo, tenemos uno que otro problema, ciertamente. Porque muchos se están quedando sin la oportunidad de promover no sus productos, no sus commodities, no sus servicios, sino más bien sus sueños. Y ese es un tema aparte, en realidad, que yo no puedo resolver. Pero yo sí puedo ascribir. cada uno tiene que quitarse toda actitud iracunda con respecto a al socialismo, al comunismo, al capitalismo, y todas estas cosas. la forma de gobierno de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, es la monarquía. Pero la administración de la monarquía es a partir de criterios capitalistas. está descrito en esta parábola de las diez minas. El que lea, entienda. Dios te pide respuestas a propósito de lo que te asignó. te pide resultados. Es un gran gerente de ventas, ciertamente. Y tienes que estar preparado para responderle de manera apropiada. Porque Él espera recibir ganancias. Las ganancias de Dios, ciertamente, son diferentes, tienen que ver con las almas que se salven para la eternidad. El paraíso, la vida, es diferente. Pero su criterio y su entendimiento de lo que es la economía del mundo no es otra que el capitalismo. Dios es capitalista. Cristo era capitalista al mango. Al mango. Al palo. No se discute. Es por eso que las ideas socialistas y artistas han fracasado. Porque el ser humano por naturaleza es egoísta y es ambicioso y queremos más y queremos crecer y queremos cursar una carrera y cursar una maestría y cursar un doctorado y lanzar una empresa y lanzar productos y lanzar servicios y comprar terrenos y edificar edificios. Somos ambiciosos. Es nuestra naturaleza. Dios nos creó. Sabe cómo estamos constituidos. Es por eso que el capitalismo es la única solución de convivencia entre los seres humanos. Si tú al ser humano le quitas su capacidad de producir y comercializar se lo quitaste todo. Le quitaste qué cosa es libertad. Yo soy Miguel desde South Victoria.